¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Si no me conoces, yo soy Naya y te doy la bienvenida al canal de Online Cosméticos. En el vídeo de hoy vengo a presentaros una nueva marca que ha llegado a la web de Online Cosméticos. Es una marca de productos para uñas, se llama Semilab. Así que ya sabéis, si queréis conocerla, quedaros a ver este vídeo. Bueno, pues como os decía, es la marca Semilab. Nos ofrece una gran variedad de productos y herramientas, dos ellos para uñas de alta calidad, con las que podemos realizar tanto manicuras como pedicuras. Con esta marca podemos realizar manicuras semipermanentes y estas tienen una duración de hasta 21 días. Voy a enseñaros los productos, pero si sois nuevos en el canal o no habéis visto cómo se realiza una manicura semipermanente, os lo voy a explicar de manera breve. Tenemos que seguir cuatro pasos. El primero es preparar la uña, limarla, darle forma, quitarle las rugosidades, retirar un poquito las cutículas. El segundo paso será aplicar la base. Esta la vamos a curar en lámpara durante 60 segundos. A continuación aplicamos el color que más nos guste. Podemos aplicar más de una capa y esto también lo curamos 60 segundos en lámpara. Y finalizamos con el cuarto paso que será aplicar el top coat, que es lo que sella la manicura y de nuevo volvemos a secarlo otros 60 segundos en lámpara. Así que voy a enseñaros los productos que tenemos en la marca para seguir estos pasos. En primer lugar la preparación de la uña. Aquí tenemos varios accesorios. Vamos a empezar con las cutículas. Para ello tenemos los palitos de naranjo. Son palitos de madera de abedul que tienen dos puntas. Una parte afilada y la otra en forma de pala. También tenemos otra opción que es el empujador de cutículas, que es una herramienta metálica con doble punta para retirar las cutículas y eliminar los restos de esmalte semipermanente. Seguimos con la preparación de la uña. Paso a enseñaros las limas. Aquí tenemos la lima media luna 100-180. Está recomendada para uñas naturales y extendidas y para eliminar fácilmente el gel y los acrílicos. Por otro lado tenemos la lima ancha 80-100. Y esta la vamos a utilizar solamente si realizamos una manicura con gel o con acrílico. Os muestro estas dos, pero hay más limas de la marca Semilac que podéis encontrar en la web de onlinecosméticos. Una vez le hemos dado forma a la uña tenemos que pulirla. Para ello tenemos por ejemplo el mini bloque pulidor 100-180 de Semilac. Es un bloque pulidor pequeño con forma de media luna y gradación 100-180, que es un grano medio perfecto para uñas naturales. Al pulir la uña lo que hacemos es matificar, suavizar e igualar la placa de la uña antes de la aplicación del esmalte. También tenéis otro bloque pulidor que podéis encontrar también en la web de onlinecosméticos. Para limpiar la uña tenemos las toallitas libres de polvo. Son toallitas individuales para limpiar la uña que no dejan residuo o polvo en la uña. Este paquete contiene 200 unidades y se utiliza para aplicar el limpiador de uñas. Y hablando de él os muestro el limpiador de uñas. Es un limpiador líquido para desengrasar las uñas. Elimina el polvo y otras impurezas de las uñas y prepara perfectamente la placa de la uña para las siguientes etapas de la manicura UV en gel. Se recomienda utilizarlo con las toallitas libres de polvo de Semilac que os acabo de mostrar justo después, como os decía, de preparar la uña. El siguiente producto que os enseño es el Vitamin Primer. Es un primer con vitaminas que desengrasa la uña, aumentando así la adherencia de la base semipermanente del gel o del acrigel a la placa de la uña natural. Es un producto que, digamos, actúa como una cinta adhesiva de doble cara, por lo que prolonga significativamente la durabilidad de la manicura. Este producto lo vamos a utilizar después de haberle dado forma a la uña, después de haberla pulido también. Y vamos a esperar unos dos minutitos antes de aplicar el siguiente producto. Con esto ya tendríamos la uña preparada para pasar al esmaltado semipermanente. Y como os comentaba anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es aplicar una base. Semilac tiene más de 10 bases diferentes y cada una de ellas tiene propiedades distintas. Yo os voy a enseñar dos, pero como os decía, el resto las podéis encontrar en la web de online cosméticos. La primera que os enseño es la Fiber Base, que es una base de esmaltado semipermanente que contiene fibras de nylon. Se puede aplicar encima de la placa de la uña natural como base y también como producto constructor que permite alargar la uña hasta un centímetro. Comentaros antes de que se me olvide que la manicura semipermanente la podemos realizar sobre uñas naturales o uñas acrílicas, como es mi caso. Dicho esto, la siguiente base que os enseño es la Care Base. Es una base que ayuda a regenerar uñas débiles, finas y quebradizas. Está enriquecida con biotina, queratina, vitamina E y fibras de nylon. Esta también permite la extensión de la uña hasta 10 milímetros. Ya tenemos la base aplicada, como os decía, 60 segunditos en lámpara. Así que pasamos al paso 3 de la manicura semipermanente, que es aplicar el color. Y para ello tenemos los esmaltes semipermanentes de Similac. Tenemos los esmaltes semipermanentes, digamos clásicos, que permiten crear manicuras resistentes y que duran hasta 3 semanas intactas, 21 días. En la web tenemos disponibles más de 100 tonos, pero yo os voy a dar dos ejemplos. Por un lado tenemos el 006 Classic Coral, que es un tono coral flúor súper bonito para verano. Y por otro tenemos el 321 Shimmer Dust Caramel, que es un tono nude con destillitos. También tenemos la opción del marker One Step de Similac, que es un producto súper curioso. Es un rotulador de esmalte semipermanente que hace que la aplicación del esmalte sea más rápida y precisa. Además es un producto 3 en 1, ya que este esmalte también contiene la base y el top coat, por lo que solamente necesitamos este producto. Os recomiendo que apliquéis 3 capas para conseguir la cobertura deseada. Seguimos con el esmalte semipermanente Extend 5 en 1. Es un esmalte semipermanente con 5 funciones en 1. Fortalece, alarga la uña hasta 1 centímetro. La endurece, sirve de base de color y de top coat. Aquí os enseño el 810, pero lo tenéis disponible en 17 tonos. Para esta manicura yo voy a utilizar el esmalte semipermanente en el tono 321. Voy a aplicar 2 capas y por cada capa vamos a curar en lámpara 60 segundos. Una vez tenemos el color pasamos al cuarto paso que es el top coat. En Semilac hay 12 top coats con diferentes acabados y características. Algunos de ellos no crean capa de dispersión, que es esa capita pegajosa que se suele quedar en las uñas incluso después de curar en lámpara. Son los top no wipe que se llaman así porque después no tenemos que pasar el trapito con el limpiador de uñas, por lo que ahorramos tiempo. Entre los 12 tenemos por ejemplo el top mat total no wipe, que es el top coat de acabado mate. Al ser no wipe no crea capa de dispersión, por lo que no necesitamos limpiar una vez curado. También tenemos por ejemplo el top no wipe stone effect. Con este top coat podemos cambiar de forma sencilla cualquier manicura dándole un acabado con efecto piedra. Es un top coat transparente con pequeñas partículas negras que además como es no wipe no crea capa de dispersión, por lo que como os decía no requiere ser limpiado. Si sois fans del nail art también tenemos alguna herramienta muy interesante como el multitool dos en uno. Es ideal para nail art o para decorar uñas con dibujos. Tiene dos puntas, una con bola y la otra con un pincel finito. La parte de la bola es ideal para colocar decoración, crear lunares o topitos. También lo podemos utilizar para corregir en caso de que nos hayamos manchado un poquito el borde de la uña, nos hayamos pasado un poquito por la zona de la cutícula. Todo esto antes de secarlo en lámpara. Y bueno ya tenemos nuestra manicura semi permanente hecha. Como os decía nos puede durar hasta 21 días intacta. Pero ¿y de qué pase este tiempo? ¿Cómo la retiramos? O incluso aunque no haya pasado este tiempo, si queremos cambiar de manicura, ¿cómo la retiramos? Bueno pues por un lado tenemos la acetona. Es acetona pura que es para retirar el esmalte semi permanente Semilac. Es muy efectiva y no contiene aditivos. Está disponible en diferentes capacidades. 125 ml que es esta que os estoy mostrando. 500 ml o 1000 ml. Junto a la acetona vamos a utilizar las toallitas. Las quitas esmaltes. Consiste en papel de aluminio con un algodón absorbente en el centro para eliminar el esmalte semi permanente. Es una cajita que contiene 50 unidades y es súper fácil de utilizar. Simplemente aplicamos la acetona en ese trocito de algodón que tenemos en el aluminio. Este lo ponemos sobre la uña y el papel de aluminio alrededor del dedo. Es decir, tenemos que envolver la uña con este aluminio impregnado en acetona. Y lo vamos a dejar actuar entre unos 10-15 minutos más o menos. Una vez haya pasado este tiempo miramos, retiramos ese aluminio y miramos si el esmalte ya se ha empezado a desprender. Si es así nos ayudamos de un palito de naranjo o un empujador de cutículas para ir retirándolo. Y si vemos que nos cuesta un poquito simplemente volvemos a poner el aluminio y esperamos un poquito más. Y ya está, así de sencillo es. Tened cuidado y no caigáis en el intentar arrancar ese esmalte porque de esa manera os podéis dañar la uña. Y bueno, por último os enseño algo de vital importancia en todo esto que os acabo de enseñar, como es la lámpara. En este caso esta es la lámpara UV LED de 36 vatios. Sirve para curar el esmalte semi permanente y el gel. Tiene tres temporizadores. Uno de 30 segundos, otro de 60 segundos y otro de 99 segundos. También tiene sensor de movimiento por lo que cuando metemos la mano se activa ella sola. En Semilac también hay otras dos lámparas disponibles. La lámpara UV LED de 24-48 vatios. Y la lámpara Handy UV LED de 12 vatios. Que esta es perfecta para iniciarse en el mundo de la manicura semi permanente. Además Semilac también tiene otros productos como gel, acrigel, tornos, decoraciones, pinceles para realizar decoraciones. Y también tiene dos sets, Try Me y Love Me que los podéis encontrar en la web y están súper bien. Más adelante iremos haciendo más vídeos de la marca y mostrando diferentes productos y cómo se aplican. De momento podéis dejarnos si queréis en comentarios cuál es el próximo vídeo que queréis ver sobre esta marca. Aquí abajo en la cajita de información tendréis todos los productos que os he mostrado y las redes sociales de online cosméticos. Os invito a que os suscribáis si os ha gustado. Os mando un besazo enorme. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Y nos vemos en el próximo. Chao.